Salgo por la noche a caminar al boulevard, boulevard, boulevard Vuelta a la costumbre simulante del boulevard, boulevard, boulevard Las tardes de congresa, figuras finas y hasta café en lo antes Canción de noche buena, de una durera sirvando en su vaivén Para mí que nadie te rompa a mirar, en el silencio de la oscuridad Para mí que nadie te rompa a mirar, se ponen a las piezas con un gole de gato Y que no, pero nadie te volvió a mirar, si viene la potita que vuelve a pasar Y que no, pero nadie te volve a mirar, si escucha la sirena que vuelve a sonar Cada uno tiene su visión, la vida la perdieron casi hoy Vuelta a la costumbre simulante del boulevard, boulevard, boulevard Un loco es historial, y los amantes, otros raparinos Disfruten sus morias, y me preguntan algo que no sé Pasando y mirando la bola de fuego, a la una en la calle, aciende su juego Miradas, tus guías, miradas cercanas, flor y presoneras, panama brugada La vida conmigas, cosas en la esquina, necesito dulce, que senta salida Ligas, monedas, citas coloradas, un reputado y cerrando en la entrada Palau, palau Palau, palau Palau, palau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!